Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvía Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte Yo no era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte Que ahora he cambiado, por ti lo dejo tú aparte Seamos amantes, y cuando estemos juntos ámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes, y cuando estemos juntos ámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otras partes Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo en olvido, lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas, esa noche de placer Vuelve el cura de las heridas y de nuevo enamorarme Quítame, mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby, que tú me arrebata Tú me vuelves loca, la mirada me delata, me haces falta Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otras partes Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos a primer sitio donde te vencen Vamos a recordar lo que vivimos ayer Dame chula, yo a ti te quiero comer Yeah, 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 tú solo mírame Yeah, 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 ven y bésame Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otras partes Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Gracias.